Saludo a toda la familia de Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de esta entrega para decirle a todos ustedes que ya gracias a Dios está en el mercado un producto que es un sueño hecho realidad. Lillipack Creation, juego resaltador de curvas, bolígrafo de doble punta de 8 piezas con un bono de una pieza, Random Pop, cuaderno espiral. Orden el tuyo en jy rosario llc amazon.com Saludos señoras y señores, este es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Venezuela sigue imparable trayendo la crema y la nata de esa gran nación al mejor béisbol del mundo que es aquí en los Estados Unidos las grandes ligas y es que un prospecto venezolano de solamente 17 añitos de edad ya está haciendo historia con un equipo de la MLB. ¿De quién se trata? De eso te vamos a hablar en unos segundos. También te vamos a agregar de otro venezolano, pero ya este más viejito, tiene muchos años. Ahí está haciendo de todo. Desde su regreso a los astros de Houston. Don José Altuve está quemando las grandes ligas y nosotros te vamos a hablar de eso y mucho más en unos segundos aquí en Béisbol Caliente RD. Pero como siempre le queremos invitar a todos ustedes a que todos juntos le demos las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente RD. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace días tras días a este servidor Pedro Rosario y a toda nuestra familia. Así que gracias, gracias, gracias y dándole las gracias a Dios también lo queremos invitar. Ahí están las redes sociales de un servidor Pedro Rosario y Béisbol Caliente RD para que al igual que en esta plataforma de YouTube, donde somos una familia en crecimiento, te una a esta familia que es la tuya. Béisbol Caliente RD en todas nuestras redes sociales. Así te enterarán todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo, en las grandes ligas. Te vas a enterar de todo eso y mucho más. Y también, cómo no, cuando comience la pelota invernal de nuestros países, te vas a enterar de todo en nuestras redes sociales de Béisbol Caliente RD. También JY Rosario LLC, la tienda número uno de Amazon.com. Bueno, bonito, barato, el mejor precio del mercado. Está por ahí también Diamond Dios 7, Diamond Dios 7, la grandota de IBEI. Hay cosas, nuevas cosas usadas. Debajo de estos videos están los links y está el link de nuestro producto de Amazon, Lillipack Creation. Ordena el tuyo en JY Rosario LLC, Amazon.com. Ya comenzó la escuela, tu hija te lo va a agradecer. Así que nosotros vamos con las informaciones del día de hoy y te la vamos a comentar en unos segundos. No te vayas para que te enteres de todo lo que está pasando con este súper prospecto venezolano, 17 años de edad. Y ya ha sorprendido a los expertos de las grandes ligas. Aquí vamos. Bueno, y como le decía, queridos hermanos, aquí vamos a entregarle a todos ustedes la continuidad de lo que estábamos hablando. Y es que nada más y nada menos, el Astro Boy, José Altuve, sigue haciendo historia este hombre. Y es que los grandes números de Altuve desde que salió de la lista de lesionados con los Astros de Houston. Y es que el Astro Boy, José Altuve, arribó a la jornada del viernes con 12 juegos seguidos, dando al menos un hit en un total de 13 partidos disputados desde que regresó de la lista de lesionados con el equipo de los Astros de Houston. Y es que Houston vive en un buen momento en el cual coincide con la vuelta a la actividad de dos de sus grandes figuras, entre ellas Jordan Álvarez y el venezolano José Altuve. Este último a juicio particularmente está encendido desde que abandonó la lista de lesionados el pasado 26 de julio. Esto fue desde que este hombre salió de la lista de lesionados, ya que a partir de ahí batea 396 puntos con 468 en porcentaje de envasado, 3 sonrones, 7 empujadas en un total de 59 visitas al plato. Así mismo, José Altuve cerró la jornada de ayer acumulando 12 juegos al hilo pegando de hit, mientras que en su encuentro más reciente ante los Piratas de Pittsburgh consiguió su segundo desafío de 4 hit en el actual año 2023 de las grandes ligas y el número 35 de su carrera que ya es histórica. Me siento bien saludable, gracias a Dios, señaló el segunda base venezolano alasmayores.com. Me siento contento por jugar todos los días. Cada vez estoy más cómodo en el plato, a la defensa y corriendo en las bases, recalcó José Altuve. Aunque apenas acumula 45 partidos en este 2023, a raíz de dos lesiones importantes, negativamente hablando, el miembro de 8 Juegos de las Estrellas y MVP de la Liga Americana en el 2017, promedio de forma global 3-0-5 con el bate 396 de OVP, suma 9 honrones, 25 carreras empujadas y 11 carreras, perdón, bases estafadas es la palabra, bases robadas para José Altuve. Incluso Dustin Baker es el manager de los astros de Houston. Este hombre sabe de la importancia de tener a José Altuve a un 100% físicamente a fin de que el equipo conserve buenas opciones de refrendar el anillo de la serie mundial ganado en el 2022. O sea, ganar esa sortilla nuevamente es lo que quiere decir este contenido de prensa, refiriéndose a lo que está haciendo el equipo de los astros de Houston en este 2023. Y ahora con la ayuda de Álvarez y José Altuve, se esperan muchas cosas buenas para este equipo. Hablando de cosas importantes, seguimos en la rama de Venezuela, seguimos hablando de peloteros que van a dejar su granito de arena representando a Venezuela y a todos nosotros los latinos del mundo en las grandes ligas. Les toca a los jóvenes de ahora, ya que Miguel Cabrera se retira en esta temporada después de 21 años, haciendo de todo el papá de los helados. Bueno, este hombrecito, este hombrecito, digo hombrecito verdad, porque es muy joven, es lo que quiero decir, no porque es un hombrecito, es fuerte el hombre. Pero es un jovencito, es un niño, puede ser mi hijo. Tiene apenas 17 años de edad y ya tiene a todo el mundo con la boca abierta. Para nosotros es un honor hablar de la juventud, el talento, el deseo de ser grande, el país de donde viene y en representación de todos nosotros los latinos. Y Tensalas, el jugador más joven entre los cinco mejores prospectos de toda la MLB. ¿Escucharon bien? Y Tensalas es el jugador más joven entre los cinco mejores prospectos de toda la MLB. El venezolano tiene apenas 17 años de edad y ya es considerado como el quinto mejor prospecto de todas las grandes ligas. Esto es de acuerdo a MLB Pipeline. O sea, ellos son los que saben, son los expertos. Por esto decía yo, un muchachito, un jovencito, un niñito, 17 años. Y Tensalas tiene apenas 17 años de edad y es considerado quinto mejor prospecto de las grandes ligas. Esto fue de acuerdo a la MLB y esto que se llama Pipeline. Esto significa que es el jugador más joven en estar en el lugar número cinco, en el top cinco, entre las mejores promesas de todo el béisbol en la historia. El nacido en Maracaibo, Venezuela. Si no es así, me corrigen los hermanos venezolanos. Recuerden que a veces, pues estos contenidos de prensa suelen equivocarse y si no es así, ustedes me dejan saber dónde nació Itensalas. Dice que nació en Maracaibo, Venezuela. Este jovencito cuenta con la capacidad de batear para poder. Es zurdo, paciente y además es receptor. Receptor. Es comparado con nada más y nada menos que con Joe Mauer y pertenece a los padres de San Diego, organización que pagó un bono de 5.6 millones de dólares para firmarlo. ¿Escucharon esto? 5.6 millones de dólares solamente para firmarlo. Y Itensalas parece una copia joven de Joe Mauer. Es alto, buen receptor y gran bateador zurdo. Ese niño es el sueño de los Scouts. No solo Pedro dice niño, muchachito, jovencito, niñito. Dijo el agente al periodista Enrique Rojas de ESPN. O sea, el agente de... Estaba ahí cuando se hizo la entrevista. Dice que es el sueño de los Scouts. Le dice a Enrique Rojas, nuestro querido amigo de ESPN. Salas se ha formado en la Academia La Javilla de Santo Domingo, República Dominicana. Y su hermano José, de 19 años de edad, es considerado el quinto mejor prospecto de los Marlins de Miami. Señores, escuchen esto. Itensalas está entre los cinco mejores prospectos de toda la MLB con el equipo de los padres de San Diego. El hermano de él, de 19 años de edad, o sea, un hermano dos años mayor que él, es considerado el quinto mejor prospecto de los Marlins de Miami. Señores, yo se lo estoy diciendo a ustedes. Hace años, Venezuela está trayendo muchos peloteros jóvenes con un talento enorme. Por eso le digo, cuidado con Venezuela para el próximo clásico mundial de béisbol, que son muchos con calidad, juventud, deseo de triunfar, saben jugar el béisbol. Y hay que prepararse porque Venezuela viene duro. Dominicana, Puerto Rico, México, Cuba, no se duerma nadie. Colombia, nadie se duerma. Estados Unidos, nadie. Japón, nadie se me duerma porque Venezuela viene duro. El venezolano ya ha tenido acción en clase A y se espera que en dos o tres temporadas ya esté como receptor de los padres de San Diego en las grandes líneas. Habla fluidamente el inglés y es uno de los mejores prospectos del juego. Así que, señores, para nosotros es motivo de orgullo hablar de estos jóvenes que se están forjando una carrera para la historia de las grandes ligas. Se están formando también. En el caso de este jovencito, está por allá en la Academia La Javilla, en Santo Domingo, en la República Dominicana, donde están llegando muchos muchachos jóvenes de el hermano país de Venezuela y se están desarrollando allá en mi hermosa quisqueya la bella, la República Dominicana. Por eso siempre le estamos dando apoyo a nuestros hermanos venezolanos, ya que somos hijos adoptivos. Veamos el caliente RD de Venezuela completo. Iten Salas, 17 años de edad, está haciendo historia en una organización de las grandes ligas, los padres de San Diego. Solamente 17 años de edad ya es comparado con Joe Mauer. ¿Quién era Joe Mauer? Si usted se le olvida, era un receptor, una súper estrella que para mí se retiró hoy. Este hombre militó con el equipo de los Minnesota Twins, los mellizos de Minnesota. Cada vez que ese catcher grande, fuerte, se paraba a batear, casi siempre usted decía este hombre va a pegar de hit, porque tenía una capacidad inmensa para usar el madero y este joven venezolano Iten Salas de 17 años de edad ya está siendo comparado con Joe Mauer. Firma por un bono histórico, 5.6 millones de dólares, pero lo grande no termina ahí. Tiene un hermano que pertenece a la organización de los Marlins de Miami, tiene 19 años de edad y está dentro de los cinco mejores prospectos de la organización de Miami. Así que los padres que hicieron a estos muchachos, pues saben de béisbol. Esa es la palabra. Así, señores, que si les gusta lo que acaban de escuchar, por favor, yo les pido, dejen sus comentarios debajo de este video. Denle un buen me gusta a este y todo en otro contenido. Yo soy Pedro Rosario, esto es Bebol Caliente Reden, yo les digo lo siguiente. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.